No sé qué pasó, no sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca lo sintió Lo que me costó entender, eso solo lo sabe Dios No sé qué pasó, no sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca le importó Lo que me costó entender, eso solo lo sabe Dios Le entregué más y más de mí Y cada palabra falsa le creí Porque mi única intención era que fuera feliz mucho más que yo Y que esto fuera único en el mundo Porque tenerlo cerca hará mi mundo Pero no le importó dañar mi corazón y hoy me cuesta mirarlo Lealtad había de sobra, él sabía que yo era su sombra Pero tarde entendí que su amor no es amor Y hoy no quiero mirarlo No sé qué pasó, no sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca lo sintió Lo que me costó entender, eso solo lo sabe Dios No sé qué pasó, no sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca le importó Lo que me costó entender, eso solo lo sabe Dios Las sonrisas ya se han borrado Recuerdo cuando parecías feliz a mi lado Ok, me engañaron tus mentiras cuando me mirabas a la cara y me decías mía Estaba ciego en mi corazón Pensaba que yo era su amor Pero me equivoqué, lo entendí porque él se equivocó cuando me falló Y que esto fuera único en el mundo Porque tenerlo cerca hará mi mundo Pero no le importó dañar mi corazón Y hoy me cuesta mirarlo No sé qué pasó Hoy me cuesta mirarlo Dañó mi corazón No, no, no Hoy no quiero mirarlo No sé qué pasó Lo que me importó No, no, no Esto solo lo sabe Dios